Aplausos Que no dejaré todo lo que me valía y no hacerlo encuentro una razón Que no le encuentro el sentido A lo tuyo y a lo mío Me estás tapando del sol y no me levanta lo que yo tanto necesito Te he querido, deseado y amado Lo único que me ha hecho es saber me adorinar de ti Y me voy de aquí mirándote para mí Que bien, por última vez antes te encontré El sueño de tu niño Y no sé, tal vez llorarás Pero no podrás mirar jamás de todo Lo que te he querido Oí todo lo que tú sientes Es que mis ojos lloran y no sirviste calma Que estaré un marzo de verme Ahora que te das cuenta Que me pierdes, me cuentas Que soy todo para ti Que ya no puedo escribir Que tú me tienes cerca Que querido, deseado y amado Lo único que me ha hecho es saber me arrodillar de ti Y me voy de aquí mirándote para ver Que bien, por última vez antes te encontré El sueño que tuvimos Y no sé, tal vez llorarás Pero no podrás mirar jamás de todo Lo que te he querido Y no sé, tal vez llorarás Y no sé, tal vez llorarás Y no sé, tal vez llorarás ¡Gracias!